bendiciones y bienvenido a este tu programa en pelota youtube show suscríbete activa la campanita de notificación y dale me gusta a este vídeo vamos rumbo a 250 mil suscriptores pronto con dios delante mi gente lo que dije tiempo atrás hace varios vídeos ya dije que tati júnior podría llegar a los new york yankee hoy eso se hace viral en eeuu completo y en todo el mundo del béisbol se está hablando de esta supuesto cambio que podrían concretar los yankee con los padres de san diego más adelante vamos a hablar de eso vamos a un breve repaso de lo que está pasando en el mundo del béisbol mi gente y es que a roddy chakman hay un equipo sorpresa aquí que podría firmar al cubano misil ya que los new york yankee luego de ese problemita que tuvieron que chakman pensó que no iba a estar en el rote de post temporada y se quedó fuera señores chakman viene de un 2022 para el olvido no le fue muy bien al cubano perdió su puesto como cerrador indiscutiblemente ya no ya no es lo mismo chakman señores realmente por estos números tuvo problemas tuvo indisciplina también el equipo de los yankee que le costaron multa aquí al mismo chakman señores recuerden que los yankee es uno de los equipos más disciplinados de la mlb señores sin embargo el misil a roddy chakman puede recuperar su rol de cerrador señores puede y tiene la oportunidad de recuperar su estatus en el 2023 en la agencia libre al varios equipos que están preguntando por el cubano señores pero hay un conjunto que podría quedarse con los servicios de este lanzallama cubano que todavía le queda el señor y se trata de los ángeles angel este gran equipo ya es hora señores de que se metan en post temporada como es posible que con los dos mejores peloteros de la mlb maltrado yo yo tan y esta gente alrededor de esos dos grandes jugadores no hayan hecho una franquicia competitiva en la mlb señores chakman tiene un valor de 6 millones de dólares por temporada señores es un riesgo le realmente pero el cubano viene de dejar efectividad de 4.42 sólo 9 salvado 43 ponches sólo pudo lanzar y podría ser que los angelinos le tiren una oferta y de 1 14 millones por dos temporadas para a roddy chakman es que debiera coger los señores con los ojos cerrados el misil cubano ya que realmente no le fue muy bien bueno otro jugador otro jugador señores en esta ocasión dominicano que se habla que al varios equipos al tres equipos que podrían firmar a nada más y nada menos que al kraken el súper garis sánchez señores el receptor del clásico mundial al tres equipos que lo podrían firmar al garis sánchez para el 2023 realmente con minnesota sólo batió para 205 16 honrones 24 doble 61 carrera impulsada una buena cantidad de de honrones pero el kraken puede dar más de ahí señores el kraken puede dar más de ahí aquí hay tres equipos que pueden quedar quedarse con garis sánchez comenten ustedes dónde les gustaría verlo número uno miami marlin encaja excelente el kraken en los marlins señores el equipo de la florida es uno de los más débiles realmente en materia ofensiva y firmar a garis sánchez sería una buena opción para este equipo de los marlins ya que le puede añadir poder señores y el kraken puede ser designado y puede ser también receptor en varias ocasiones como ellos lo quieren usar segundo equipo de los guardianes de clímenes señores de equipo uno de los mejores y realmente necesita sumar un queche ya que en estos momentos tienen a boc nello y melvin viloria quien acaban de firmar el contrato de liga menores pero el kraken es el jugador clave para los guardianes hay un receptor que batea y que ha mejorado su defensa por último los llamó un back de arizona señores este equipo ha sido mencionado como uno que quiere sumar un resultó un receptor élite y garis sánchez podría quedarse ahí comenten ustedes dónde les gustaría ver el kraken garis sánchez sigamos hablando señor y es que con la salida de verdad de los atros de houston analizamos señores que hay un lanzador dominicano en varios años uno de los mejores élite firmó un gran contrato con los gigantes san francisco que te podría ser el sustituto de verdad en este equipo y es jonico estos señores realmente verdad de filmó allá con los new york me 86 millones de dólares algo que judo no se le iba a dar señores ganó el saiyón berlande es realmente un caballo es un caballete ganando saiyón con 139 años señores realmente es increíble pero pero señores cuerto está muy lejos ahora mismo realmente de berlande porque cuerto brilló en el 2010 y 2018 sin embargo sorprendió ahora en el 2022 dejó 3.35 de efectividad lanzó 158 entradas cuerto resucitó como el ave fénix realmente sabemos que berlande es irreemplazables ahí señores es irreemplazable en los atros de houston pero jonny cuerto puede meter mano ahí en ese equipo realmente tienen a franbel valde y muchos dominicanos y nadie sabe si siguen si siguen apostando al talento dominicano ya que este equipo yo lo llamo los dominican astros señores de houston porque tienen más de siete dominicanos ahí que están metiendo manos realmente bueno vámonos con la noticia principal que es lo que se está hablando aquí que es lo que se está comentando lo que yo dije tiempo atrás que me me dieron pila algunos fanáticos pero eso está bien ahí que ustedes monten su pilita porque yo la recibo y me gusta siempre discutir del béisbol y analizar la cosa pero los yanquis surgen aquí un fuerte rumor ahora que los yanquis quieren armar un cambio señores por fernando tatis juniors con san diego durante la mañana de este lunes eso se ha hecho espuma en eeuu señores realmente una de las noticias más revelantes que circula en las redes sociales esta hay un supuesto interés todavía no se sabe nada señores pero según reporte la directiva de los bombarderos tienen interés de adquirir a tatis junio a través de un cambio con los padres de san diego señores cabe recordar que si que ya no firmó en el 2021 una extensión 14 temporales y 340 millones y está en una suspensión pero los muros del bron están interesados en el niño y tienen tienen con qué darlos señores vamos a ver qué opinó el pueblo dominicano ay 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 qué dice el pueblo dominicano con esta posible llegada de tatis junio a los muros del bron señores vamos a ver qué dicen aquí primer comentario que uno que dice llega a los yanquis adiós greña y adiós muchachada e y los yanquis nos relajan los yanquis acoplan a tatis junio a que se porte como lo que él debe un deportista de élite porque ahí sí es verdad ahí se verdad señores que se que se repita a béisbol señores aquí hay uno aquí hay uno que dice lo siguiente no no y no perdería todo lo que caracteriza a tatis junio aquí quién se lo imagina sin barrio y sin cabello sería un golpe para acabar de hundirlo por un error de cualquiera como así señores pero que pero que tatis junio lo que quiere es meter mano ahorita tatis junio va a quedar calvo mi gente y no va a ser de que de que greña y eso que eso de greña es lo que tiene que meter mano en el play con greña se saca pelota alex rodríguez tenía greña y eso alex rodríguez era era un pelotero que metía mano que uno que dice tatis junio será sobre todo en cualquier equipo menos en san diego en el 2023 no me sorprende que también los doy el entren en negociación y san francisco hey ellos no lo van a dar los doy el porque ellos saben lo que vienen san diego no no es bruto y sus rivales principales son los doy ellos no le van a dar ese ese pastera ya ese diamante a los a los doy el realmente claro que no aquí uno que dice qué pasa con el contrato de 340 de tatis lo deben pagar los yanquis realmente eso en negocio señores san diego puede pagar la mitad los yanquis la mitad san diego paga 100 millones los yanquis lo que quedan en negocio al que ver cómo se va ahí pero los yanquis para allá porque ya tienen firmado a aron josh con un contrato demasiado grande y meterle otro de 300 bueno hay que ver señores hay uno que dice todo seguro que para los yanquis no va más fácil lo veo en los doy el que en los yanquis no creo que los doy el vaya y tati junio no creo digo ahí por todo puede pasar pero que san diego no va a alimentar a sus rivales de división pasándole ahí a su mejor jugador que ya no sé lo que pasó ahí pero ellos mismos estropearon eso con tati junio no fue él fue yo mismo un muchacho joven eso tenía su remedio ellos no supían llevarlo entonces verlo hay no sé lo que sucedió ahí porque todo el pelotero joven alguno no todo ha pasado por problemita de rodriguez man y todo eso pero eso se resuelve porque son peloteros que meten mano mi gente y aquí en instagram ya comienzan a subir la imagen de tati junio sin cabello y aquí hay una señores bueno miren cómo luciría el niño aquí lo voy a dar en su pantalla para que ustedes vean cómo luciría el niño sin cabello y sin barbe en los yanquis mírenlo ahí opinen ustedes qué opinan vamos a ver lo que dice aquí señores aquí hay uno que dice llegar a los yanquis y llegar a hogares crea bueno aquí hay otra que comenta fernando nestor tatis corte junio se parece a nestor al lanzador este zurdo de los yanquis cubanos señores aquí hay uno que dice no lo queremos aquí que se vaya para botón juan soto para los yanquis como que juan soto por lo ya que van a llevar todo lo de san diego yo creo que san diego lo que quiere acumular par de peso más para sólo a soto creo yo pero ya la pelota es un negocio señores aquí hay uno que dice wow no creo eso no creo eso dios mío san diego son unos hijos de su bueno por ahí se van los comentarios señores san diego no tenga eso si está dice que en san diego me gustaría verlo ganar el mvp a ver lo que yo van a decir porque esta gente no sabe llevar un pelotero ya quieren hundirlo ahí hay mucha mucha risa aquí con este meme de tati junio porque podría irsele esos cabellos y su barba señores que lo caracteriza y que lo hace lucir en el terreno de juego pero atención aquí señores que los mulos del bron opinaron opinaron ya ellos pero aquí vamos vamos a leer este análisis dice el cambio perfecto los padres hacen cargo de 100 millones del actual contrato de tati los yankees traigan a jason domínguez y tres juan y will warren o hielo ahí es el cambio perfecto 100 millones san diego pagas en millones hasta que los yankees traigan a dominguez ahí pero los yankees tienen esa joya de dominguez que no no creo si realmente lo van a entregar vamos a leer los comentarios a ver lo que dicen la gente con esos 100 millones y dominguez aquí es uno que dice táctica en los yankees se le viene la carrera abajo él quedó mal con todo el mundo y lo sabe bueno ahí están señores que uno que dice esa ciudad no le conviene a tati junio creo que los yankees no están interesados en tati junio si realmente ahí están los comentarios a que uno que dice lo mejor que le puede pasar a dominguez salir de esa sala de los yankees es la peor organización que harán de liga no señor los yankees es una de las mejores organizaciones lo que pasa que no todo el mundo está dispuesto a someterse señores a las reglas de los yankees porque es un equipo con reglas tati no estaba haciendo eso si va también los yankees ya que no le había pasado nada de eso pero los yankees lo mandan a buscar y le dicen mira la cláusula de tu contrato aquí si te vemos aquí 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 le damos para trato es que los yankees tienen sus reglas señores los yankees tienen sus reglas aquí es uno que dice me parece que los yankees no deben cambiar a dominguez el muchacho tiene potencial de ser una súper de tres y es verdad yo no creo que los yankees vayan ya a esta altura de juego luego de darle ese dinero aaron jorge a buscar a tati junio señores pero ahí está el cambio entonces vamos a ver aquí mi gente vamos a ver señores que fue lo que dijeron los mulos del bronce señores eh los yankees dice aquí bueno ahí descartan el interés los yankees no tienen interés por tati junio aquí a última hora encontré aquí eh hubo algunos reportes este lunes dice aquí que indicaban que los yankees de nueva york tenían intenciones de adquirir a tati vía cambio pero periodista especializado en béisbol en béisbol indicó que una fuente cercana a la organización le confirmaron que no tienen intenciones algunas de adquirir a este jugador dominicano todo parecía posible sobre todo después de que los padres adquirieron a sandel boga gente libre firmó por 11 años y de 80 millones los yankees no han tenido estabilidad ahí en el campo corto pero el dominicano está envuelto en polémica y por uso de sustancia prohibida para mejorar rendimiento tiene una sanción realmente los yankees no tan interesado en tati junio dice ahí eh un periodista cercano a esa organización porque los yankees no tan interesado en tati junio porque eh bueno realmente eh creo que fue ya porque ellos tienen a al juez ese gran contrato y están buscando lanzadores ahora mismo en el mercado que puedan sumarle a la rotación de los new york yankee y eso es lo que están buscando los yankee pero todo puede pasar en un negocio el béisbol y tati junio ya san diego como que ya la cosa se está saliendo de control aunque el gerente el dueño de san diego dijo que tati no va para ningún lado y que será bienvenido ahí en su ciudad en el 2023 a traer la alegría al público no sé de dónde salió este rumor la última hora si el dueño de los padres habló y dijo eso pero muchos dicen que no se puede creer en esa gente en esos dueños de equipo dicen una cosa hoy mañana hacen otra comenten ustedes lo que ustedes opinan ahí llegará algún día o llegará esta temporada o la próxima el niño tati junio a los new york yankee comenten ahí debajo lo que ustedes opinan esto en pelota youtube show bendiciones y